a mi gente linda hermosa como están espero que se encuentren bien mire mi gente hoy les voy a hacer un pequeño vídeo de aquí de no es el jardín sino que la entrada de mi casa en otros vídeos ya les había hecho del jardín de mi casa a la entrada de mi casa del portón tengo 22 patios ya les había hecho este vídeo ahora les voy a hacer el vídeo de aquí de la entrada de mi casa espero que les guste mi gente miren aquí están mis plantas a mí las plantas me encantan y tengo muchas plantas y muchas no las tengo yo aquí porque es muy pequeño la entrada de mi casa y no puedo meterle más le voy metiendo poco a poco lo que voy lo que me va gustando lo que me gusta nos voy acomodando aquí en la puerta de mi casa en entrada de mi cocina porque mi cocina es aquí el entrada al entrar y ahí es donde yo tengo todas mis plantas me encantan no sé por qué pero me gustan mucho las plantas yo compro de todo lo que voy encontrando lo que me va gustando la voy comprando aquí está tengo un poquito de todo un poquito de todo no es que no tengo variedad pero si me gusta y lo que me gusta lo voy comprando y aquí es donde yo tengo ahorita estas ya no les quise grabar lo de mi jardín porque pues ahorita no no tengo plantas nuevas son las mismas con la lluvia hay muchas que no pegan se rompen se quiebran se secan se pudren entonces pues no 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 he sembrado más plantas nada les estoy grabando lo de un vídeo pequeño de aquí de la entrada de mi casa lo que yo tengo aquí en entrada de mi cocina porque le digo la entrada es la primera principal es mi cocina ahí ya sigue la sala y todo lo demás pero aquí es donde tengo mis plantitas espero que les guste este pequeño vídeo no va a ser muy largo va a ser un poco corto tengo esta planta que miren como se crece desde arriba ya va a crecer hasta acá es muy larga crece de ella se va hasta abajo si no la deja también tengo aquella plantita que es muy menudita muy chiquita muy menudita pero son bien caras esas plantas pero como a mí me gustan no me importa les estoy mostrando tengo ahí el rosario que le dicen también muy pequeño también porque también es cara esa planta pero ahí va poco a poco va creciendo espero que crezca bien y se llene bien toda la maceta esta planta también es muy preciosa no sé es una hojita pero sí es muy bonita me gusta como es la de acá de este lado también miren es muy bonita la planta también viene hasta abajo crece así hacia abajo se va hasta abajo si no la deja esta es otra planta no es la misma con la otra que les mostré ahorita esta colita de borrego también crece muy bonito pero ahorita no me está creciendo como yo quiero y los helechos que están hasta arriba pues son puros helechos y este el teléfono que le dicen pues son también esos que son varios teléfonos que a mí me gusta tenerlos en la entrada de mi casa esta planta esta planta de este lado es una plantita media rara pero es me gusta y la compré y ahí ahí va creciendo estaba más chiquita y te va soltando sus ramas de este lado tengo mis plantas de sombra que las saqué afuera porque las tenía dentro de mi sala pero las saqué acá afuera porque este le faltaba más aire a ellas ellas son así como de sombra y sol pero muy poco sol muy poco no mucho y la saqué afuera tengo otra menuda que está ahí que le dicen la orejita del ratón esa plantita también al rato se va a venir más después se va a venir para abajo también cuelga mucho acá de este lado tengo mi pluma de ave es la de hojitas menuditas pluma de ave esta también ya va creciendo ya se vino para abajo ya va creciendo esta es la esta planta es que le dicen es para el azúcar para las personas que tienen azúcar se hacen un té de esas y tiene su nombre no se me no se me está viniendo ahorita pero es para el azúcar es muy buena esta plantita insulina perdón insulina se llama y pues ahí tengo más teléfono más plantitas le voy sacando y ahí le voy metiendo lo que puedo así muy preciosas muy bonitas las plantas para mí que me encantan son muy bonitas espero que les guste este vídeo que les estoy haciendo de mis plantas como les digo va a ser un poco pequeño porque este ya más les estoy grabando lo que es esta parte del otro lado de mi casa también tengo plantas pero son plantas que ya se las había pasado en un vídeo entonces ya esto es nuevo esto se lo estoy pasando aquí mi gente linda espero que les guste este vídeo compartan por favor compartan suscríbanse a mi canal suscríbanse a mi canal mi gente y compartan mis vídeos por favor con gente con sus amistades con las personas que ustedes quieran por favor gracias próximo vídeo mi gente gracias